¡Aplausos! 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 Somos la canción que amamos tanto Esa que nos vuelve hermanos Y nos llena el corazón Esa que es tan clara como el pueblo Es futuro y es recuerdo Y es bandera del amor Fuimos caminando hacia el encuentro Nos unía el mismo sueño Siempre la misma canción Todo desde entonces fue una fiesta De ilusiones y certezas Que vivimos vos y yo Gracias por estar como has estado Compartiendo a mano amado Lluvia, viento, piedra y sol Pase lo que pase iremos juntos El camino es solo uno Y este canto es de los dos Juntos encendimos las gitanas Fuimos doble enamorada Que ya nunca morirá Vamos a poner de pies de lana Que es hermoso lo que falta Todavía por andar Juntos encendimos las guitarras Fuimos doble enamorada Que ya nunca morirá Vamos a poner de pies de lana Que es hermoso lo que falta Todavía por andar Juntos encendimos las guitarras Fuimos doble enamorada Que ya nunca morirá Que ya nunca morirá Vamos a poner de pies de lana Que es hermoso lo que falta Todavía por andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!